¡Hola pepotes! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pokémon Rubi's Random Lock Y hoy creo que va a ser un capítulo súper corto porque acabo de ir a la casa Son las 4 menos 5, aún no he comido Me he duchado y digo voy a grabar para que la gente tenga algo Así que voy a subirle también un poquito aquí el volumen a Alcantasia Perdón que ahora no escucharéis nada Y ahí, ya habréis visto el ratón Y para los que no lo sepan siempre pongo el vídeo de cuando hago un poquito de subida de nivel de personajes En este caso el Pokémon del equipo en la descripción Y aquí tenéis a Mankai ya al 23 No recuerdo si había aprendido algo o no Sí, Wessomerang, eso Ha aprendido Wessomerang así que le va a venir muy bien con esa Danza Espada Y vamos a continuar Teníamos que ir al... Al volcán si no recuerdo mal Porque ya habíamos hecho lo de la Cascada Meteoro Y ahora ya podemos usar el teleférico Así que lo que me dé tiempo lo hacemos Y hasta voy a comprar Super Bowl Voy a comprar 5 Y si hay repelentes también porque no quiero perder ahora el tiempo Me quiero enfrentar a... Al equipo Magma Y perdón que hablas así tan acelerado porque... Hay mucha prisa hoy para hacer un montón de cosas Y no me da tiempo a nada más Así que os ruego en mi perdón Si se me muere algún Pokémon no voy a cambiar el layout Lo siento Porque no me va a dar tiempo a nada Venga, por aquí ya había luchado con este Que he luchado en el vídeo del leveleo Y vamos a usar repelentes Que tengo por aquí Vale, aquí tengo Vale, pues vámonos corriendo, corriendo, corriendo Y sin que nos vea nadie Además ya me lo han dicho que... Hay personajes que son ultra sensibles A quien va corriendo con las zapatillas Así que yo no me la quiero jugar De hecho creo que me lo dijo Mankai Vale, parece que vamos bien Me habré saltado 20.000 objetos Pero da igual Ah, vale Con esa me enfrenté Que... Uy Que fue la que me mató Aleja Hija de perra ¡No! Mira que me lo dijo Mankai Y otra vez Muéstrame cuánto han mejorado tus Pokémon Anda Por cierto Hoy hay directo de Aleja Así que no sé a qué hora empezará Pero estaros atentos Porque va a hacer un macro directo Creo que... Que ha dicho Así que Si sois seguidores de Aleja Kaiser Y veis mi vídeo Pues... Eh... Id al directo Que seguramente esté allí Alchash contra Cool Trainer Max Vamos a ver qué tiene Tiene un Spinarak Y yo que tengo el primero Tengo a Zando El gran Zando y su pisotón Vamos a hacerle un pisotón Que no le afecta Me cago en el tipo Fantarma Todos son Fantarmas en este juego ¿Qué pasa? Venga, el Sol brilla mucho Me encanta que brille Pero estoy hasta por... Por sacar a... A Lance para que active su Danza Lluya Pero no quiero perder mucho tiempo Vale, Mega Cuerno Perfecto No es muy eficaz Pero se lo carga Así que me viene genial Vale Eh... ¿Qué me sacas ahora? Un Dance Parse Dance Parse Creo que no me he enfrentado a ninguno Y si me he enfrentado Pues no me acuerdo Vamos a intentar hacerle un joder Con la sequía a las narices Todos los Pokémon de esta tía Tienen sequía ¿O qué pasa? Venga, que sí Que le tengo que dar al rápido Para que pase esto Que pisotón Muérete Uy, le he quitado bastante Hoja afilada Bueno, creo que no me afecta Porque soy tipo lucha Así que me tengo que quitar poco A no ser que sea crítico Claro está Me quitan las... O sea, suceden las cosas Antes de que yo diga la frase Venga, pisotón nuevamente Y te tienes que ir a tomar por saco ¿Un PS? Bueno, retrocede Así que ya está hecho Aunque le cures Creo que tu Dance Parse Ya está más muerto que muerto Bueno, pues Super Poción Algo que me esperaba Por eso he dicho lo de curar Pero como atacamos primero Ese Dance Parse Ya va a pasar mejor vida Porque recordemos que aquí en los bloques Los Pokémon se mueren Así que adiós Raspar, Raspar muerto Yo debería sentirme muy mal Porque me ha atado un montón de Pokémon aquí Magikarp Magikarp Ya lo dije la otra vez que me salió en Magikarp No me quiero reír de los Magikarp Pero... Ya son muchos los que me salen, eh Con nada Es más rápido que yo encima Venga Por cierto, ¿hay alguna habilidad en plan Nado rápido Pero para tipo fuego? Porque ahora mismo no me acuerdo Y creo que a lo mejor Ese Magikarp la tiene Porque no... No entiendo que sea más rápido Que un Crodon Al 23 Vale Zando ha ganado 76 Derrotamos al entrenador Max Y tenemos que seguir nuestro camino Cuanto antes Lo siento Pero hoy no tengo tiempo Para hablar contigo, chaval Por aquí Vale Por aquí ya habíamos capturado Y todo eso Vámonos Eh... Fuerza aún no tengo Si no podría venir aquí A ver qué objeto hay Y todo eso No, no Vamos a usar Super Repelente Hoy no me quiero Encontrar Pokémon Salvaje Porque si no No termino el capítulo En la vida Y son las 4 Ahora mismo Tengo media hora Para renderizarlo Y subirlo Así que seguramente Sea un capítulo cortito Más de uno Más de uno ya me dirá Que ha visto el capítulo corto Y... Y se habrá asustado Lo siento Pero es que no da tiempo Gírate para el otro lado Que no quiero luchar Venga, ahí Muy bien Me encanta Venga, vámonos a este teleférico Maravilloso El teleférico está listo Para subir ¿Quieres montarte? Eh... ¿En dónde? Vamos a decirle que sí Pasa por aquí Ja, ja, ja Mira, qué súper animación Tiempos de que me voy a dar Bueno, sexto, vamos Ni la PlayStation 1 En sus buenos tiempos Y ya se empieza a ver La ceniza volcánica ¿Cómo se nota que estamos En un volcán, eh? ¿No me dices nada? No, 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 no Casi la lío, eh Vale, están aquí todos de lucha Vamos a ver si hay algún objeto Por aquí No voy a hablar con nadie Me voy a enfrentar a Aquiles Creo que... No, a Magno Y ya está Madre mía, Aquiles Te tiene acorralado Mira cómo está Mirad su pobre... Eh... Puchina, eh Está en la mierda Oh, Pepote Tienes que tener el equipo Magma por mí Quieren hacer entrar en erupción Este volcán Usando el poder del meteorito robado Esto da parte de su plan Para expandir la tierra firme Vale, pues... Eh... Por aquí creo que había algún objeto Vale, no Hay mogollón de peña Luchando Pobre Spuchina El calor que tiene que estar pasando aquí Con todo el pelaje que me llevan Vale, pues aquí empiezan los combates Y a ver Vamos a ver Están todos al 28 Zando no Zando no Zando no va a abrir Vamos a abrir con... Con Ibi Zeta Vale, sí iba a decir Mankai Pero ya me puso él un texto Que no todas las Ibi Volusión son rápidas Que yo, como estoy acostumbrado a Yolton Ya me pienso que todas son iguales de rápidas Nosotros los del equipo Mankam Estamos trabajando duro en beneficio de todos Porque si hay más tierra Habrá más sitios donde vivir Todo el mundo será más feliz Vale, lo he dicho en tono de pregunta Pero me habéis entendido lo que he dicho Vamos allá Vale, dos Pokémon Jogoth Madre mía, cuántos dioses hay en este juego Un Byteplum Byteplum al 20 Buah, da igual Venga, Ibi Zeta Rayo Burbuja Cárgatelo, 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 cárgatelo Uy, pues casi Pero es muy eficaz Vale, restricción Estoy de esos ataques Hasta aquí Para los que no me vean Que sois todos Pues me estoy señalando de nuevo La punta del flequillo Vale, pues cae ese Byteplum De un Rayo Burbuja Miaud Miaud, miaud, miaud Voy a sacar a Mankai Voy a prepararme con su Danza Espada Y que luego ataque con Hueso Meran Siempre que sale del Honor Ball Me pienso que es Shiny Por las estrellitas que suelta Y siempre me asusta Venga, Danza Espada A ver, miaud ¿Qué tienes para nosotros? Rastreo Vale, pues ya nos ha identificado Ya sabemos Ya sabe que somos Un Flareon Y vamos a hacerle Hueso Meran Vale, dos golpes Encima con la Danza Espada Tiene que morir Un golpe Me gusta este combo Que tiene ahora mismo Mankai Vale, pues yo go derrota Solo tenía dos Yo pensaba que tenía tres Os lo juro Vale, a ver Está tocado Bueno, no Aún puede aguantar Ibiceta Vamos con el siguiente Y el que me da miedo Es Magno Que Magno siempre me debilitaba Uno o dos Pokémon Cuando jugaba al juego normal Jejeje Así que has llegado hasta aquí Pero ya es demasiado tarde He entregado el meteorito De la cascada Meteor al jefe Ja, ja, ja El ja, ja lo he añadido yo Porque me da a entender Que este tío es malvado Al echar contra Artisan Wayne Wayne Un Blaziken Un Blaziken Bueno, da igual Nosotros vamos a hacer lo de siempre El rayo de burbuja Por si acaso Y espero que este Blaziken No tenga impulso Por algún casual Vale, no lo hace mucho El rayo de burbuja Deslumbrar ¿Me vas a paralizar? Cabroncete ¿Me vas a paralizar? Bueno, tenemos vallas De momento aguantamos Vamos a hacer una llamarada Por si acaso Tajo cruzado Eh... Bueno Y Viceta resistía Los lucha bien, creo Porque es normal volador Ya me había asustado de más Vale, golpe crítico Y no lo quema Eh... Eh... Golpe roca Por si lo cura Vale, pues no, no lo cura Digo, porque le hago golpe roca ¡Ostras! Y Viceta Ya has quedado nada Vale, este... Este... Pokémon es tipo fantasma Vamos a tirar fuerte Y vamos a ir con... Con Rubén Porque tajos cruzados Creo que Mankai Eh... No los aguanta Vale, ataque furia Ha fallado Y lo de siempre Movimiento térmico Para asegurar No le afectas Es verdad que es Tipo fantasma Me pasa por no fijarme Menos mal que ha fallado Su deslumbrar Venga Mega cuerno A tomar por saco Blaziken Pasa al siguiente Venga Siguiente Pokémon Y Viceta ya no lo podemos usar hoy Eh... Y Viceta suba el 24 Por muy bien ganar ese capítulo Madre mía Que susto me da Un Poliwag Un Poliwag Que Rubén debería decirme De qué tipo es Pero como no lo sé Vamos a continuar con Mega cuerno Que aquí cambia todo O sea, si un Pokémon evoluciona No tiene el mismo tipo Que el anterior Ya lo vimos con Con Droconope Que cambió de volador A fuego creo Y luego era hielo Era algo así No sé qué Pokémon va a sacar Pero yo por si acaso Digo que no Un Roselia Vale, pues al Roselia Vamos a hacerle Mega cuerno otra vez Aquí Pepote O sea, Rubén Tirando de mega cuerno Todo lo que puede y más Vale, pues Roselia debilitado Y Rubén que suba al 24 Y ahora antes de nada Voy a cambiar A Viceta Para que no le hagan nada Estoy hasta por abrir Con Mankai Fíjate lo que te digo Y a ver qué tipo tiene Mankai También Dragon Roca Vale, pues Menos mal que no lo he sacado Contra esos tajos cruzados Porque si no Me la liaban Dame el meteorito Vale, pues no me lo dan El poder que tiene este meteorito Es enorme Si se amplifica con esta máquina La actividad volcánica Del monte cedido Se intensificará de inmediato ¡Jua, jua, jua! El volcán entrará en erupción Y expulsará a Lava Que al enfriarse Expandirá la tierra firme Otra vez tú Escúchame bien Las personas vivimos en tierra firme La tierra lo es todo Su importancia es capital Por eso el equipo Batman Se está dedicando a expandir la tierra firme Así habrá más espacio Para que nuevas especies de Pokémon Evolucionen Y habrá más espacio Para facilitar el progreso de la humanidad Esta es la visión del equipo Batman No puedo permitir que alguien tan insignificante Como tú se entrometa Yo, Magno Voy a darte una lección Que no olvidarás Bueno, empieza lo épico Empieza lo épico Porque aparte Hasta cambia la música Ahí tenemos a Magno Con tres Pokémon Swimmer Jonathan No te pega Lo siento Vale, pues un Belsprout Belsprout al 24 Yo creo que me da para hacer Un Danza Espada Y además yo creo que este tío Tiene los Pokémon al 28 Me he venido yo muy arriba aquí Maldición Vale, se baja la velocidad Estaba asustado por si era tipo Fantasma Este tío Vale, se sube la defensa Pero Yo me he hecho Avanza Espada Vamos a probar con Wessomerang Así de los dos golpes se lo carga Buah No ha hecho falta ni dos Con el primero ya está Golpe crítico Mankai creo que nos va a dar El combate contra Magno Un Swablu Pues vamos a seguir, ¿no? A no ser que sea volador Ese Wessomerang le tiene que dar Sí o sí Encima son dos ataques O sea, tenemos La victoria asegurada Venga, uno Dos Venga, vamos Vamos Que queda uno Queda uno Swablu debilitado Venga, venga, venga Un Beautifly Beautifly que era Drogonope Esto me duele Me duele mucho Los Lokes tienen La fea costumbre De sacarme Pokémon Que yo he tenido en el equipo Para que los vea Como se vuelven a morir A mis hermanos encima Vale, pues Beautifly debilitado He dicho Beautifly, ¿verdad? Es Beautifly Y Mankai Tiene que subir al 24 Se lo merece Por nada Hemos tenido suerte Nadie ha muerto Que es lo mejor Nadie ha muerto Swimmer Jonathan Tan debilitado ¿Qué? A mí y al Gran Magno Me han dado una lección Pues sí Lo siento Magno Pero es así Me importa un comino Abandonaré mis planes Para el Monte Cenizo Pero solo por el momento Nadie podrá detenernos El equipo Magma El equipo Magma Es el mejor Que no se te olvide Pues iros de aquí No me sueltes el rollo Que quería grabar ya Gracias Pepote Con tu ayuda Hemos desbaratado Los planes del equipo Magma Pero esta victoria No significa Que la guerra esté ganada Seguiremos atentos Para acabar con sus malvados proyectos Pepote Nos vemos Pues adiós Aquiles Yo voy a coger el meteorito Antes de grabar Sí Dámelo Porque me hará falta Y meteorito En la mochila Vamos a grabar la partida Lo siento Por ir tan rápido hoy Pero es lo que hay Si no No me da tiempo A hacer más cosas Pues nada Espero que os haya gustado Mucho el capítulo Si es así Dadle a like Suscribíos para más Compartid el vídeo En vuestras redes sociales Y nos vemos En los próximos capítulos Adiós Pepote Venga dale ya A ese botón de like Suscríbete Coméntame Me hará muy feliz Leerte Y ayúdame A alcanzar Esa meta Que debo lograr Porque si no No creceré En suscriptores Mucho más Te doy la bienvenida Y espero que te lo pases muy bien Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida Te doy la bienvenida